¡Tauro! Vamos a ver cómo te va a ir este mes de octubre 2021. Una disculpa mis ángeles, pero con estos aguaceros y después de haber perdido dos computadoras por esas lluvias, dije no. Yo me espero y yo sé que Tauro me va a comprender. Pero acuérdate, los últimos serán los primeros. Así que en el próximo horóscopo prometo que va a ser Tauro primero que ninguno. Pero bueno, ¿cómo te va a ir este mes? Pues fíjate que este mes va a ser bueno para ti en bastantes cosas. Lo malo aquí es que vas a estar pues un poquito emotivo por un lado. Vas a tener que cuidarte mucho porque de salud sí vamos a tener que cuidar mucho la comida. Vamos a tener sobre todo que cuidarnos mucho del estrés porque eso es lo que hace comer a Tauro. Y este mes de octubre a Tauro me le trae también muchos cambios. Va a ser un mes agridulce para ti. No porque el mes vaya a ser malo. Más bien se trata de Tauro. De que tal vez no vas a estar preparado para algunas cosas. Te pueden tomar de sorpresa. Y unas te las puedes tomar más a pecho que otras. Pero si hacemos un balance del mes, te sorprendería de lo bien que te puede llegar a ir si mantienes una actitud positiva. Lógicamente los problemas por los que has pasado últimamente pues por supuesto que te tienen un poquito tenso porque Tauro en ocasiones siente que él es el único que se preocupa. Que en casa si él no hace las cosas, nadie las va a hacer. Si él no se preocupa por los pagos, nadie se preocupa por esos pagos. Y esto de alguna manera me le está causando muchísima presión a Tauro. Estamos ya en el último trimestre del año. Y por supuesto que esto a la mayoría de nosotros pues nos hace meter el acelerador porque ninguno queremos llegar a fin de año sin dinero. Tal vez sea por aquello que dicen que como comenzamos el año, así lo terminamos. Así que la mayoría de nosotros queremos tener abundancia ese último día del año. Y créeme Tauro que si te relajas, las cosas van a ir bastante bien. El hecho de que nos preocupemos demasiado no nos arregla los problemas. Lo que sí hace es incrementarlos. ¿Por qué? Porque cuando estamos muy preocupados, pues nos ponemos de mal humor y muchas veces arremetemos contra personas que no nos han hecho absolutamente nada. Yo en el video del intro de octubre 2021, por ahí hablábamos de los silencios. Y les decía que este mes hay que tener mucho cuidado con callarnos porque los silencios generalmente, pues cavan abismos dentro de nuestras relaciones, ya sean de pareja, familiares, sentimentales. Pero los silencios nunca son buenos, generalmente el resultado de los silencios. Pues son bastante dolorosos esos resultados que nos da el silencio. Y cuando nosotros sentimos que nuestra carga es demasiado pesada y no lo comentamos, sino que nos quedamos callados, aquí ni cómo ayudarnos, mis ángeles. El consejo de la abuela, pues hay que hablar, mis ángeles. No se me queden con las cosas. Si ustedes sienten que están trabajando más que el resto de la familia, pues hay que hablarlo. Si ustedes ven que se está gastando más en otras cosas que en las facturas de casa y en las cosas que a ti te dan tranquilidad, también hay que hablarlo con la pareja o con los padres si aún vives en casa con tus hermanos. Porque acuérdate que todo lo que es problemas económicos tienen solución. Hay muchísimas personas que este día no tienen dónde dormir, no tienen nada que comer, o peor aún, que no tienen que darles de comer a sus hijos, que no tienen un trabajo, que muchas veces ni siquiera traen zapatos puestos. Y sí, yo sé que mal de mucho consuelo de tontos, pero por supuesto que nos sirve para darnos cuenta lo afortunados que somos. Y sobre todo porque si los problemas que tenemos son únicas y exclusivamente relacionados con nuestro dinerito, pues, mis ángeles, el dinero va y viene y son problemas que se arreglan. Pero fíjense que con la pareja y con la familia, ahí sí que nos podrían afectar bastante los problemas. A Tauro no le gusta estar enojado con nadie, de hecho, creo que Tauro, a pesar de que tienen un carácter bastante explosivo cuando están enojados, es uno de los signos que les gusta, pues, estar en armonía, sin problemas, como aquel toro de las caricaturas, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llamaba ese toro, pero que le encantaban las flores y la naturaleza. Tauro es más o menos por el estilo, por supuesto, hasta que me lo sacan de quicio o me los hacen enojar. Y yo creo que este mes, pues, la elección tuya debe de ser la tranquilidad, tu paz, el no permitir que nadie te saque de control. Y para que nadie te saque de control, pues, necesitas hablar, mi ángel. Aquí ya lo hemos hablado muchas veces, el que calla otorga, y cuando nosotros no decimos nada y nos está pasando de todo, y nosotros calladitos, pues, nosotros el mensaje que estamos mandando es no me molesta lo que estás haciendo. Este mes de octubre elige hablar, comunicarte, de la manera en la que tú sabes, tranquilo, sin discusiones, y sobre todo a tiempo, antes de que crezcan las cosas. No vas a estar de humor para nada, para bromas, no las vas a estar tolerando. Y, bueno, de las burlas ni hablamos. Aquí sí van a conocer un tauro muy enojado. Trata de hablar con tu familia con tiempo. Cuando empiecen las bromas es cuando hay que pararlas. No permitir que crezcan para que después no toda la familia piensa que es chistoso. Y te pueden llamar de la misma manera con la que te están haciendo la broma, igual en el trabajo o con tus amigos. O sea, acostúmbrate a decir, oye, respeto, para que te respeten. Yo te respeto a ti, respétame tú a mí, por favor, no me pongas apodos, eso es de muy mal gusto. O si es una broma, igual, sabes que tu broma no me gustó, yo no te hago bromas a ti, te voy a suplicar que no me hagas bromas a mí. No necesariamente necesitas pelearte ni discutir, pero sí vas a tener que hacer escuchar tu voz este mes si quieres un mes tranquilo. Por otro lado, los problemas en casa también hay que evitarlos, ya sean en casa con papá o con mamá o bien con tu pareja, porque el mismo estrés que ya traes te puede llevar a reclamos innecesarios, a pleitos que no van a tener ni pies ni cabeza, pero vas a sacar la frustración. Y esto, por supuesto, que a la larga no es bueno, Tauro. Entre menos problemas tengas este mes, mejor para Tauro porque vas a tener esa cabecita fría y vas a poder pensar en las soluciones que estás necesitando en este momento. Los primeros días del mes, pues prácticamente va a ser normal que sientas muy densa la atmósfera, la gente demasiado intensa, enojándose de todo, demasiado emocionales, pero esto es una percepción que vas a traer tú. Hago la aclaración, no es que la gente vaya a estar así. Por eso es importante que busques la manera de relajarte este mes, de estar tranquilo. Por otro lado, pues este mes de octubre, búscate alguna cosa que te agrade hacer. Es un mes en el que te puedes dar un par de caprichitos, consentirte un poquito, pagarte, no sé, un spa, a que te dé el masaje, te pongan tus mascarillas, te apapache en un ratito. Puedes, si tienes los recursos necesarios, irte a dormir a un hotel, un día a la semana. ¿Para qué? Para que estés más relajado. Y bueno, si puedes ser en compañía con tu esposa o con tu esposo, pues mejor. Por lo menos mis ángeles hacen algo diferente y creo que hasta un poquito divertido podría ser, porque se saldrían un poquito de la rutina. Y pues hay de paso, también platican de lo que tú puedes estar sintiendo que no está funcionando dentro de la relación. Y tal vez incluso encuentres esas respuestas que has estado tratando de buscar tú en tu cabecita, en lugar de simple y sencillamente preguntarle a tu pareja. El dinero definitivamente sí va a fluir este mes, no para que hagas grandes compras, pero no te va a hacer falta el dinero. Y sin embargo, debes de cuidarte tú también de los estafadores, porque van a estar a la orden del día. Si te piden prestados, y tú sabes que no te van a pagar, no prestes tu dinero, ni libros, absolutamente nada. Guárdate tus cosas y evítate problemas, porque Tauro le da mucho coraje que el día que cobra me lo trata al mal. Y sabes que es perfectamente normal. A todos, sin excepción, nos da mucho coraje que cuando nos piden el dinero es con una sonrisa y con mucha pena y a la hora de devolvernos el dinero es hasta de mala gana. Así es de que hasta ahí yo estoy de acuerdo contigo. Donde no estoy de acuerdo es con que te juntes mucho con personas desagradables, porque la ansiedad de este mes de octubre te puede llevar a comer de más. Y aquí entra el tema de la salud, que los abusos en lo que comemos o en lo que bebemos te pueden traer un montón de problemas digestivos. El consejo de la abuela, pues prepárate con algunos antiácidos, evita enojarte, evita estar estresado para que no tengas la ansiedad de estar comiendo. Por supuesto que esto que te digo de evitar estar comiendo, me refiero a comer de más, no a que te pongas en una super dieta o a que no comas nada. Simple y sencillamente, pues si ya comiste a tus horas, no estar dando vueltas a la cocina todo el día o peor aún, comprando comida chatarra todo el día, porque si subes de peso, creo que sí te me vas a deprimir bastante. Después de la primera quincena de octubre, que no te extrañe sentirte un poquito deprimido, triste, como que vas a decir, es que no me salen bien las cosas, es que las cosas no me están llegando, es que fulanita o manganita ya no me quieren, se quiere ir, me quieren abandonar. Mis ángeles, vamos a tomarnos con mucha calma este mes de octubre. Les recuerdo que estamos recogiendo la cosecha. Esto no quiere decir que ya vayamos a salir de todos nuestros problemas, ahora lo que sigue es acomodar. ¿Cómo vamos a llevar nuestras cosas? ¿Quién los va a acompañar el próximo año? ¿Quién se queda en este año? Y recordar que todas las personas que entran o salen de nuestras vidas no es casualidad. ¿Es por alguna razón, alguna lección que tenemos que aprender o alguna lección que tenemos que darle nosotros a otras personas? Ya lo habíamos hablado aquí en mi canal, que todos somos maestros y todos somos alumnos. El destino de todos nosotros de alguna manera está conectado y cuando andamos todavía aquí en esta tierra, pues es porque tenemos cosas que hacer, mis ángeles. Y creo que lo mejor que puede hacer Tauro este mes de octubre es dar gracias a Dios por la vida que tienes, porque no estás enfermo, porque eres una persona trabajadora, responsable, juiciosa, y dejar de quejarnos. Lo que no tenemos, mis ángeles, pues ya llegará. Lo importante es mantener lo que tenemos en este momento y si tenemos grandes aspiraciones, entender que es paso a pasito. No se nos van a dar las cosas sin que tengamos que luchar, aunque sea un poquito. Así que bien atentos. Por otro lado, este último trimestre del año, a Tauro le puede dar también por iniciar un montón de cosas y no terminar ninguna. ¿Por qué? Porque te urge saber en qué va a parar este año. A ti en este momento lo que te urge es ver cuánta estabilidad, cuánta seguridad puedes tener, pero vete con calma, que no por mucho correr las cosas te van a llegar más rápido. Lo que te toca te va a llegar, corras, te escondas, o lo que tú quieras, pero te van a llegar las cosas. Y lo que no te toca no importa cuánto trates de meterlo a tu vida, cuánto trates de acomodar todo alrededor para poder meter a esa persona, esa situación, ese trabajo, o cualquier cosa que tú estés deseando. ¿Por qué? Porque si no te toca no es para ti punto y final. Espera que octubre te va a traer aquellas cosas por las que has luchado, pero nada de forzar situaciones. Acuérdense de lo que siempre les digo, mis ángeles, cuando se nos detiene de alguna manera o nos salen obstáculos para avanzar. Generalmente, mis ángeles, lo que está sucediendo es que nos están dando un tiempo para pensar, para revalorar, o bien que nos va a pasar alguna cosita mala y por eso se nos está deteniendo. Así que acuérdate y ten muy presente este mes que lo que es para ti va a llegar y lo que no es para ti si no llega tú no lo vas a forzar. Si se da, hombre, qué bueno. Y si no, pues ni hablar, no te tocaba, no era para ti o a lo mejor te iba a pasar algo. Por otro lado, Tauro, aunque tú tienes los pies muy bien puestos en la tierra y vaya, este mes puede ser que te mereces hechizar por los sueños y las fantasías y de repente las cosas no te salgan como tú quisieras que salieran. Llévate las cosas con calma este mes, Tauro, no presiones, no trates de forzar ninguna situación, no importa de qué se trate o de qué tamaño sea el problema, si no se te están dando las cosas, déjalas pasar. Y bueno, hablando de problemas, este mes también vas a estar muy socorrido con los chismes. Aquí, Tauro, la sugerencia de la abuela, evítalos. Trata de no hablar con esas personas que tú sabes que les encanta hablar de los demás, que les encanta meterse en problemas. Porque en un momento de coraje podrías tener algunas reacciones bastante violentas, podría ser grosero y cuando no tenemos acostumbrada a la gente a esas cosas, pues ya te imaginarás cómo vas a quedar como ese malo, malvado de Malolandia y tú no quieres eso. Así es de que vamos a tomar nuestra distancia con personas conflictivas. Este mes lo que toca es que no pierdas el rumbo, que vayas en esa línea que ya te fijaste para alcanzar algunas de tus metas y evita escuchar a las personas que te descalifican. Fíjate bien lo que te digo, que te descalifican. Porque también por el otro lado las mujeres de casa, esas mujeres que ya nos llevan un tiempito por delante, hay que escuchar los consejos. Yo lo que les vengo diciendo a la mayoría de ustedes este mes es que los viejos no nacimos viejos. Alguna vez tuvimos la edad de ustedes, alguna vez cometimos los mismos errores que ustedes y en estos tiempos pues nos resta de repente darle un consejito a los jóvenes para que eviten caer en los problemas que caímos nosotros. Así que de preferencia este mes hay que escuchar consejos. No te estoy diciendo con esto que hagas lo que te dicen pero sí que los tomes en cuenta que utilices aquellos que te sirven y dejes de lado los que tú creas que no solamente no te sirven sino que te son inútiles pero si es un buen mes para escuchar consejos te podrías ahorrar un montón de problemas y te meterías en menos problemas este mes porque acuérdate que un consejo a tiempo salva vidas mis ángeles. También este mes de octubre te vas a sentir muy inspirado vas a estar lleno de ideas lleno de planes aquí lo único que yo te aconsejo es que dejes los planes complicados para después y este mes concéntrate en los que ya tienes comenzados en esos que de aquí al cierre del año te puedan dar frutos y que por supuesto hagan que te sientas orgulloso porque fueron planes bien ejecutados bien planeados y por supuesto ese tipo de planes y proyectos claro que te pueden dar el beneficio económico pero hay que ponernos a trabajar y alejarnos de los desocupados que de esos vas a ver un montón este mes también este mes mis ángeles hay que evitar los problemas con los jefes porque de repente pueden andar ellos un poquito bipolares y en un ratito de emoción o de coraje nos pueden despedir así es de que la mejor manera de conservar nuestros trabajos es no haciendo demasiado caso de tonterías y concentrarnos en nuestro trabajo entonces tenemos los casados me evitan problemas con la pareja hay que tratar de llevar la fiesta en paz mis angelitos y no se me metan en dimes y diretes si tienen algunos problemas en casa ya se la saben la fórmula mágica si uno levanta la voz el otro baja la voz y créanme que las cosas se arreglan hablando sin gritos sin amenazas y sobre todo sin perder la cabeza los solteros vamos a irnos lentos este mes creo que a pesar de que el mes pues pinta bien para amores pues Tauro va a estar más preocupado por temas familiares y de dinero el consejo que te doy siempre Tauro avísale a tu pareja a esa persona con la que estás saliendo de que vas si vas por una relación si vas nada más a tomar café si simple y sencillamente es para cuando tengas ganas de ver a la persona pero hay que advertir para no meternos en problemas y tanto casados como solteros ahí escuchen el video del intro de octubre 20-21 y hay que tener cuidado con las infidelidades porque el asunto de que de repente pues ya están un poquito hartos de la rutina de ver todos los días las mismas caras de escuchar todos los días lo mismo me los puede llevar a que se me encandilen con otra persona que no sea precisamente su pareja y en el caso de los solteros que están solos pues me los puede llevar a enamorarse de una persona que no tiene ninguna intención de hacer nada con ustedes a futuro y esto me les puede causar bastantes desilusiones y por supuesto depresiones así que mucho cuidado de a quien le van a andar entregando su corazoncito este mes y los casados mucho cuidado con no andar por ahí de locos con personas que no están bien de la cabecita y me les pueden hacer escándalos de repente me les pueden estar exigiendo cosas y mis ángeles ustedes no están para esos trotes este mes de octubre pues como ya lo dije recogimos cosecha ahora hay que organizar esa cosecha y ver cómo vamos a hacer para que sea redituable es decir hay que ponernos a trabajar mis ángeles y evitar problemas en todos los sentidos con la salud también ya les dije hay que cuidar esas pancitas los problemas digestivos no se trata de que se desayunen un vaso de antiácidos se trata de que cuiden lo que se están comiendo sobre todo en las noches para que puedan descansar lo suficiente y también mis angelitos este mes de octubre hay que estar muy atentos a las corazonadas y a nuestro instinto porque no solamente nos pueden avisar de la llegada de cosas buenas sino también nos pueden estar avisando de lo malo que llega a nuestra vida así que este mes de octubre Tauro va a estar jugando al brujito o a la brujita y saben que van a ser ciertas la mayoría de esas corazonadas que van a tener pero bueno mis ángeles hasta aquí me quedo con ustedes yo soy Gina Mateos estoy encantada que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video ya se la saben si les gustó el video regálenme un like y la próxima semana el lunes los voy a poner a ustedes primero mis ángeles ya vieron que si cumplo eso de que los últimos serán los primeros esta semana comenzamos con Pisces la próxima comienzo con Tauro así que me regalas un like antes de irte si quieren ayudar a la abuela porque de repente me llegan correos de que no les dedico tiempo que pasó con la leyenda abuela ay abuela subiste los horóscopos hasta el miércoles y se supone que son los lunes ahora ya son de miércoles a miércoles contigo etcétera mis ángeles si quieren que la abuela pase más tiempo con ustedes ayúdenla a crecer como la ayudan compartiendo este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y bueno los casados con su pareja para que sepan a que le tiran mis ángeles porque si el horno no va a estar para bollos con el carácter de los tauros este mes y bueno para aquellos que quieran una abuela mal quedada que como ya lo dije les dice que sale el horóscopo el lunes y en lugar de que sea de lunes a lunes lo pone de miércoles a miércoles pues suscríbete a mi canal te va a encantar este canal porque mira si me preguntas de que se trata el canal te vas a sorprender porque aquí hablamos de todo y nada tenemos el horóscopo las leyendas el café con la abuela donde chismeamos un poquito y algunas otras cositas que yo creo que si te van a gustar así que suscríbete a mi canal pero bueno mis angelitos bendiciones que tengan un maravilloso mes de octubre y ya lo saben y que no se les olvide los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo bendiciones